En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tu eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero ¡Gracias! 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 Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal de mieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero Gracias por ver el video